Aplausos 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 al no ser el gobierno A que todavía no sé qué decirle que hacer para verte feliz nunca la pudiera mandar en el alma No es la libertad que es lo que a mí hace falta llenarte los bolsillos de aquellas camadas de sueños y ilusiones renovadas Yo quiero levantarme una buesía no piensas que estoy dando las noticias Diga el día, ojalá algún día he escuchado mi canción que pronto entiendas Quiero que nunca quise, fue contar tu historia ¿Por qué pudiera beso y tan convoyador? Perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi palabra, es que es mi idioma Diga el día, ojalá algún día 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 Hablar sin querer quedar tanto y lo debo Que toda esta historia No importa que es la vida Oh Oh De mí no sé Solo vives por él Que lo saben también Pero el no te ve como yo Suplica en mi boca Quiero ver que me ha confesado Entre copas Es con tu viejo Que has sueñado en noche Y de tal de caminar No sé qué decir Y qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera Amantar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Que ante los sencillos Se quiere hacer malas Que suelta su ilusión De nuevo amas Que quiero regalarte una fuerza Y a mí Si piensas que yo ya no las Yo pienso Diga mía Que se sabe cuánto Diga mía No solo pretendo que muestres conmigo Por mía mía No solo pretendo que muestres conmigo Por mía mía No solo pretendo que muestres conmigo Pero después de que muestres conmigo Ojalá pudiera un buen día Amiga mía, no solo te adoro que encuentres conmigo Amiga mía, no te deseo de deslocir Te pido miedo, hablar sin querer y dar tanto poder De toda esta historia, cuando te quieres ver Amiga mía, no te deseo de deslocir